Cuando usted necesite potencia, usted querrá tener un Fiat. Y al llegar a la zona de curvas, también querrá tener un Fiat. Cuando la carretera esté mojada, querrá tener un Fiat. A la hora de poner gasolina, querrá tener un Fiat. Y en el momento de estacionar, usted querrá tener un Fiat. Por eso, cuando usted pruebe un Fiat, querrá tener un Fiat. Fiat.